Una llamada a la línea 123 reportando un presunto secuestro en Belén, Zafra, fue lo que prendió las alarmas de las autoridades. Hasta la zona llegaron agentes de la policía y el ejército para verificar la denuncia. Aparentemente la investigación indica que el señor fue confundido y que creyeron que hacía parte de una estructura criminal. No obstante, pues ahora se están adelantando las investigaciones para entender las hipótesis del caso. Se trató de un hombre que trabaja en la ladrillera Santa Rita. Por cuatro horas estuvo desaparecido. Eso es lo que afirma el hombre. Estamos en la investigación para examinar bien la situación toda vez que al final apareció por sus propios medios. Se inició una investigación por parte de las autoridades para establecer quién hizo el secuestro o descartar la retención. En la zona se mantienen hombres del Gaula.